Bueno, fue partido trabado, se quedaron con uno menos a los 35 del primer tiempo, pero los fueron a buscar igual, tuvieron varias situaciones, los tuvieron para ganar y tremendo pase en el segundo. Sí, lindo partido, muy trabado, por suerte sacamos un carácter terrible, lo fuimos a buscar, nunca nos quedamos abajo, nunca nos metimos abajo, nada, el esfuerzo del equipo fue terrible, bueno, se me hicieron el gol ahí, un 2 a 1, medio mentiroso, pero bueno, fuimos a buscarlo y lo pudimos empatar por suerte y nos traemos un punto importante, que nada, estamos levantando, a poquito estamos levantando. Bien, acá nadie los paso por arriba, ¿eso juega por la camiseta también? Obvio, obvio, siempre por estos colores que matar o morir, lo dice la camiseta y lo dice el club, así que nada, seguí metiéndole. Bien, contame ese último pase de tres dedos que le metí a Burgo. No, por suerte me quedo ahí en la mitad de la cancha y me paso uno y lo veo que tira diagonal justito y se la meto entre el central y el 4 y bueno, hizo el gol, definió muy bien Burgo. Bueno, felicitaciones por la asistencia y ya seguí metiéndole. Muchas gracias.